Entrégate, baila pa' mí, baila chula, no te pares, no, solo muévete, yeh, yeh, y solo muévete, yeh, yeh, no te pares, no te pares, que nos vamos pa' que te quites, y esta noche pa' bailar, no te pares, ni lo hace que a mi cuerpo se motive, y esta noche pa' bailar, no te pares, yeh, 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 no te pares, que nos sois otra cosa, yeh, yeh, yeh. Ust es una veterana, se que le gusta fumar grama, deja el drama o le doy la vuelta y ahí, la pego, la pego sin miedo, la maceteo completa, le mordo el trasero y ahí Nos vamos a fuego, a lo que reviento el sound Mueve ese count, count, que nos fuimos underground Hasta abajo sin miedo, dale mata en el round Llegaron los que controlan en el downtown Así que pa'l piso, me canta tu pelo rizo Segundo aviso, no pongas pero que no hay compromiso Yo sé que estoy tan dejo a tu cuerpo y piel erizo Dale chula, actívese y conviértese en mi vicio No te pares, no te pares que nos vamos pa'l desquite Y esta noche es pa' bailar No te pares, no te pares Dice que tú pases que mi cuerpo se motive Y esta noche es pa' bailar No te pares Dice que tú pases que nos vamos pa'l desquite Dice que tú pases que nos vamos pa'l desquite Dale con su altura, yo sé que tú estás bien dura, chula Pa' bajar la calentura Dale suda, suda y póngase de pala que yo quiero besarla Porque una veterana, sé que le gusta sumar grama Deja el drama o le doy la vuelta y ahí La pego, la pego sin miedo, la vaceteo completa Le jorgo el trasero y ahí Entrégate Solo entrega a mí, baila pa' mí Sin miedo No te pares, sabes No Solo muévete Solo muévete Solo muévete No te pares Dice que tú pases que mi cuerpo se motive Y esta noche es pa' bailar No te pares No te pares Ya, 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 ya Mucha versatilidad. No te pares. No te pares. Queco Music. Fresh. Entrégate. Y baila pa' mi. No te pares. No. Y solo muévete. Y solo muévete. Y solo muévete. Y solo muévete. No te pares.